Creo que todo lo que es ampliación de derechos es importante y es un paso más en consolidación de la democracia. Permitirle votar a los jóvenes de 16, 17 años es invitarlos a debatir el presente del país, el modelo del país, y es invitarlos a participar y a sumarse y a construir más ciudadanía. Desde ese punto de vista yo estoy absolutamente de acuerdo con que los jóvenes puedan empezar a votar también a los 16, 17 años. Sobre todo teniendo en cuenta que no son tantos, como dicen algunos, en total, según el censo de 2010, el total de jóvenes que se sumarían a la elección del año que viene van a ser 1.400.000. Dependerá si es optativo u obligatorio, pero estamos pensando que alrededor de 1.000.000 de jóvenes se van a sumar para participar, teniendo en cuenta la estadística general de voto. y va a ser importante porque nos va a meter la frescura y otra nueva mirada y la posibilidad de que se organicen para impulsar los cambios que ellos consideran necesarios en el país. ¿Se tuvo la oportunidad de escuchar a jóvenes que opinan sobre esto? Uno está en permanente contacto con adolescentes y jóvenes y en su gran mayoría... Bueno, hay algunos que dicen que no les interesa y están en todo su derecho, hay otros que les interesa, que quieren participar. El tema es que en la política hay mucha gente que tampoco les interesa y son mayores, hay mucha gente que no lee y son mayores. O sea que el paso del calendario no nos asegura una democracia de más calidad. Lo que nos asegura una democracia de más calidad es la práctica constante y el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Y en la medida que los vayamos ampliando, vamos a tener más posibilidades de comparar y de ir avanzando en este progreso democrático que hemos tenido desde el año 83 para acá.